En la Plaza San Sebastián, el jueves 20 de julio de 2023, la Pastoral Social Cáritas y la Diosesis de Loja realizaron la Teleradio Maratón Donar es Compartir Esperanza, a fin de recaudar alimentos no perecibles e incentivos económicos para ayudar a las personas en estado de vulnerabilidad. Creo que las manos de Cristo hoy día se han unido para llevar a efecto esta noble causa que es la solidaridad, la caridad. Una iglesia samaritana que hoy está unida desde un cuerpo colegiado que primero siempre a la cabeza el Obispo, el Director de Pastoral Social, el Padre Fausto, el personal de Cáritas y luego el voluntariado. Esa es la bendición de Dios, no lo veo de otra forma porque cuando tú extiendes la mano a un necesitado ahí está el rostro de Dios. A esta obra social se sumaron varias instituciones y voluntarios que ayudaron a la recaudación de dinero en las calles de la ciudad. Primero siempre la Pastoral Social, luego está también el Banco de Loja, también está la YEP, también está la empresa de Manuel Agustín, la empresa de Juan Carlos Valdivieso. Pero son algunas entidades que se han sumado para compartir esta tarea tan noble que es la de ayudar a los más necesitados. Por eso, gracias a Dios, hay cabecillas que hacen de voluntarios con todo su personal y están distribuidos aquí en todo el cantón para lograr, ya digo, armar más tarde estos kits de alimentos y poderles compartir a las personas, especialmente a los que más necesitan. Así también, esta actividad contó con la participación de artistas y personas emprendedoras que con la venta de sus productos ayudaron a la recaudación de fondos a la Pastoral Social. Hay iniciativas de trabajo que han venido incluso de la provincia. Antes teníamos nosotros las organizaciones de mujeres y parte de ellas están aquí unidas para ayudar. Ese producto que ellos tienen, igual, son para disponerlos y que sea un fondo para Cáritas. Todo lo que la gente está ayudando es para Cáritas. El padre Francisco Ochoa, en representación de la diócesis de Loja, invitó a las personas a sumarse a esta noble causa que la Pastoral Social Cáritas realiza en favor de los más necesitados. Las necesidades son de siempre. Por ejemplo, si hoy no se avanza a hacer toda esta actividad, todo lo que se piensa, sin embargo, las puertas de la Pastoral Social Cáritas, que en la Juan José Peña 10 de Agosto, ahí pueden seguir acudiendo, queridos hermanos, o también los que quieren hacer depósitos, por favor, que se lo haga a nombre de Pastoral Social en el Banco de Loja. A pedirles que sigan extendiendo su mano y el hecho de que ustedes extienden la mano, están respondiendo el llamado de Dios, que es la caridad y la solidaridad. Para La Minga TV, informó Edwin Morocho.